Hola fotógrafos, hoy me van a ver en un detrás de escenas de un bridal shoot en Houston Downtown. Estoy tomando la foto desde el piso porque quiero que el cielo me salga de fondo. Muy importante, si yo no hago que la novia se incline hacia mí, lo único que voy a hacer es distorsionar su cuerpo. Ajusto su cara, ajusto su brazo y me aseguro de que la luz siempre le apunta a los ojos. Y esto es un problema que siempre veo que otros fotógrafos cometen. Toman fotos desde el piso y no se preocupan por ajustar el ángulo del cuerpo. Ok, seguimos con la misma pose, pero esta vez estoy tomando una foto de cuerpo completo. Y hay dos cosas que son muy importantes para mí. La primera es la postura y la segunda la iluminación. En este caso, como sigo tomando fotos desde el piso, la misma regla aplica. Tengo que hacer que mi sujeto se incline hacia mí para evitar que su cuerpo se vea más grande que su cara. Ahí solo a la última instrucción que le doy, empuja tu codo hacia atrás porque quiero evitar que tu brazo se vea más grande que tu cara. En la iluminación, siempre tengo mi luz a una altura de 45 grados. Y en otro video les puedo explicar el por qué me gusta esa posición. Y este es un truco súper clásico que en lugar de tener a mi novia girando, solo le digo que lo haga hacia adelante y hacia atrás para que no pierda la pose. Aquí lo que estoy planeando es un efecto de luz que separe la pared de la novia. Y para eso usé un flash con un filtro naranja. Ahora, esta pose me encanta. Es una pose súper femenina. Tiene las extremidades dobladas. Pero siento que aún se ve algo tiesa. Así que necesito que tenga un pretexto para usar ese brazo. Y si ven la diferencia, ahora también le pido que abra los labios porque quiero que respire a través de la boca. Eso me encanta porque produce un efecto de más sensualidad. Y ahorita van a ver en el close-up a lo que me refiero. Misma pose, pero esta vez la estoy tomando de cuerpo completo. Y estoy haciendo una variación. Le estoy pidiendo que enmarque su cara con sus dos manos. La misma táctica de respirar por la boca para que tenga sus labios ligeramente abiertos y que le dé ese toque de sensualidad. Sigo usando mi luz detrás con un filtro naranja que le da un efecto de spotlight que me encanta. Estoy usando mi lente 70-200 Canon a 2.8. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado lo de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla abajo y yo con gusto se las contestaré. No se olviden de darle likes y de suscribirse porque cada semana voy a estar subiendo nuevos videos. Muchas gracias y hasta pronto.